Hola, hola. Seguimos en el cubrimiento de CTP Noticias en los Juegos Deportivos Departamentales. Hoy inició la disciplina del levantamiento de pesas y obviamente para Palmira no podía ser mejor el inicio de la misma. Dos medallas de oro con este joven, Ángel David Cruel, quien ha vencido a dos rivales de Jumbo. Ángel, bienvenido a CTP Noticias, ¿cómo está? Bien. Bueno, ¿cómo estuvo la competencia aquí en el municipio de Viges? Pues estuvo muy fácil, los rivales también hicieron duro, me ganaron el movimiento del arranque, pero en el envión yo les gané, y en el total. Recordemos a los televidentes que levantamiento de pesas por categoría, por división, entrega tres medallas de oro. Ángel se ganó dos de las tres, debido a que Jumbo ganó la otra, ¿no Ángel? Sí, señor. Bueno, ¿mucho nerviosismo o de pronto se sintió cómodo por el trabajo psicológico que le habían hecho? No, pues me sentí normal, aunque me tocó que bajar de peso, pues eso fue un sacrificio y gané las dos medallas de oro. Los televidentes también tienen que darse cuenta de algo, estos jóvenes, a lo largo de las últimas semanas, han tenido que, literalmente, aguantar hambre en algunos casos, o subir, aumentar en la alimentación para poder subir de peso. Y a Ángel le tocó bajar de peso para poder estar en la categoría, en la división que es. Afortunadamente no tuvo problema en el peso, ¿no Ángel? No, no tuve problemas. Es más, hasta me pasé el peso. Tenía que pesar 32 y pesé 31.800. O sea que esta medalla, primero, significa el premio a su trabajo, y segundo, a un sacrificio que tuvo que hacer. Sí, señor. Bueno, el agradecimiento a quién, en Palmira, o el mensaje, a quién quiere saludar. Un agradecimiento a los del Inder, que me ayudaron, que hicieron conmigo, saludar a los de la Casa del Menor, y a todos los que me conocen. Muy bien, Ángel David Cruel, un niño de la Casa del Menor, se supera cada vez más como deportista, y en estos Juegos Departamentales es doble medallista de oro, afortunadamente, de la Villa de las Palmas. CTP Noticias, en el cubrimiento de los Juegos Departamentales, en su recta final en el municipio de Viges.